Aunque en Croacia las figuras son Modric, Rakitic y Mandzukic, el héroe que llevó a esa selección hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo fue su arquero, Daniel Subasic. Mira también Subasic fue el héroe croata para meterse en los cuartos de final Daniel Subasic, con la remera en homenaje a su amigo fallecido. Foto, Ruters, Damir Sagolf, el jugador del Mónaco atajó tres penales en la definición ante Dinamarca y le permitió al equipo que compartió el grupo con la Argentina llegar a una instancia decisiva de la Copa del Mundo. Sin embargo, en sus festejos dejó ver un emotivo homenaje, abajo de su camiseta llevaba una remera con la imagen de un viejo compañero, Gervoye Kustic. El arquero ataja siempre con ese tipo de remeras abajo de su buzo de arquero desde el 2008, el año en el que su amigo y compañero de equipo, Kustic, murió en pleno campo de juego luego de sufrir un golpe cuando ambos jugaban para el N. Cazadar, un humilde equipo del ascenso croata. La muerte de Kustic conmocionó a Croacia en 2008 porque ocurrió durante un partido luego de que el futbolista, en la disputa con la pelota, terminara golpeando con su cabeza contra una de las paredes laterales del estadio, similar. A lo que pasó a Emanuel Ortega en la Argentina, futbolista de San Martín de Burzaco que falleció en 2015, mirá también a dos años de la muerte, reclamo y grave denuncia de la familia de Emanuel Ortega.